Hola que tal mi gente, les habla Girupi, el monstruo de la consola desde las playas del bajito, Tumaco, Nariño con el rodaje del video pasando bueno y si que la estamos pasando bueno aquí con el viejo Rose, con el viejo Traspa con Johnny T, Rimante, Patio 4 toda la gente apoyando el proceso y echando pa'lante con la salsa choque pa'l mundo entero Con Rose, mi nombre es el Rose estamos echando pa'lante estamos dándole a este club esta unión que está haciendo fuerza que estamos convocando y que eso siga pa'lante Ok, tu ya sabes, transparente tu servidor aquí contentísimo de colaborar en todo este rodaje en esta unión tan bacana se metieron los tumaqueños, parcero así que pila pa' que te la gocen, loco Oye si mi gente, chévere, Johnny T les habla y feliz y contento de acompañar a uno de los grandes de la música urbana de Tumaco Giro P, el monstruo, acompañando en su video la estamos pasando bueno sabroso, buen giro Bueno pues, mi nombre es Rimante ya tu sabes, aquí saludando a la gente de Urban Production los cuales están colaborando con esta gran causa que es la producción audiovisual del video de Pasando Bueno y además un set de videos musicales en los cuales venimos trabajando con el compas Rose, Giro P, Patio 4 y Rimante y el Santi ya tu sabes que lo que viene Flow estamos mandando el Flow desde Tumaco para el resto del mundo y en unión con la gente de Urban Production, ya tu sabes esto es lo que viene Flow, Salsa Choque desde la tierra de la Salsa Choque, Patio 4 en la casa con toda la gente como lo dicen mis compañeros acá con la gente de Urban Production de Tumaco para el mundo así que no se lo pierda la gente de Giro P, El Monstruo, esta Don Rose, Transparente Johnny Terry, Rimante, Patio 4 en la casa Esto es un meneíto apretadito deliciosito bien riquito esto es un meneíto apretadito bien riquito deliciosito